Bombazo informativo, Penelope Cruz espera su segundo hijo. Hace unas semanas varios medios nacionales nos sorprendían con la posibilidad de que nuestra actriz más internacional estuviese embarazada, pero todo se quedó en un rumor. Ahora todo parece indicar que Penelope Cruz podría estar esperando su segundo hijo junto a Javier Bardem. Según el programa Espejo Público, P está embarazada de tres meses y espera su bebé para finales de año. Al menos eso es lo que ha asegurado en exclusiva una fuente cercana a la intérprete madrileña en el programa matinal. Por si fuera poco, existe una segunda fuente con la que Penelope ha estado rodando un spot publicitario de un conocido licor en Madrid que también ha confirmado la supuesta feliz noticia. De ser cierto, Penelope y Bardem, a punto de celebrar su segundo aniversario de boda, estarían esperando también su segundo hijo. La pareja daría así un hermanito al pequeño Leo de 18 meses. Ahora habrá que esperar a la confirmación oficial por parte de alguno de los protagonistas, aunque conociéndoles seguramente sea una imagen de la tripa de Penelope la que nos dé la clave.